Es el 18 de noviembre de 1910 que se libra la primera batalla de la revolución antireleccionista en la ciudad de Puebla de Zaragoza. En esa acción de armas perdieron la vida 17 personas, entre ellas los hermanos Máximo y Aquiles Cerdán. Cuatro fueron las sobrevivientes de la familia Cerdán, María del Carmen Alatriste, viuda de Cerdán, Carmen, Natalia y Filomena, esta última esposa de Aquiles, que con la excepción de Natalia, todas ellas fueron hechas prisioneras. La historia de estas valerosas mujeres, próceres de la democracia en nuestro país, es poco conocida y menos recordada y casi todo se centra en esa fecha emblemática de nuestro calendario cívico. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Y qué papel desempeñaron en la lucha por la democracia? Esta es su historia. Una vez que sale Carmen Cerdán, pues ya se organizan en lo que será la Junta Revolucionaria Puebla Tlaxcana, cuyo objetivo principal sería traer armas, nuevamente organizar a la gente y traer armas. Y ahí definitivamente Carmen, como Guadalupe, Narváez, son fundamentales en esta estrategia que sigue. Y una maestra que se llamó Paulina Maraber. Son sin duda, digamos, muy valientes y no reconocidas, pero y se organizan para enfrentar la lucha para apoyar a Madero, pero después también en contra de Victoriano Huerta. Por un lado, pues ya el contexto nacional, ¿verdad?, de la fundación de los clubes antireleccionistas. Y claro, Aquiles Ayrtán acude a la Ciudad de México, escucha a Francisco I. Madero y funda el club. Se dice que es el primero que él funda, se funda aquí en Puebla y ya tiene una idea, una posición muy clara en contra del gobernador Temosio Martínez. Pero también hay muchos atropellos, decía, con las mujeres. Todas ellas conforman un club femenino que lleva el nombre de José Faurtis de Domínguez. Como él era, era en esa época los hombres aparte, las mujeres aparte. Ese club femenino José Faurtis de Domínguez, pues agrupó maestras, ya dije Paulina Maraber, pero agrupó también a las hermanas Narváez. Y agrupó profesoras también, otras profesoras, Petra Leiva, por ejemplo, pero también varias obreras. Se dice, no solamente las que trabajaban en el tabaco, sino también en la bonetería. Entonces es un club muy, muy activo y silencioso como debía ser antes y después del 18 de noviembre. Carmen Cerdán juega un papel fundamental como organizadora. El papel de la Junta Puebla-Tlaxcala también apoyará de manera importante a Venustiano Carranza en el Estado de Puebla. No había ningún reconocimiento hasta que se crea el Museo de la Revolución Mexicana. En 1967 le hacen ya un homenaje a Carmen Cerdán como la heroína, con ese reconocimiento que se le tiene hasta la fecha. Yo creo que es muy importante que se hable de las hermanas Cerdán, especialmente de todo el papel de Carmen, pero más allá del 18 de noviembre. Es una mujer que se mantuvo activa, valiente y otorgó todas sus fuerzas a la justicia, a una labor de justicia, de justicia social. Y también que no se le vea como ella sola, sino todo un conjunto de mujeres aguerridas y valientes. Gracias por ver el video.